en esta serie de vídeos venimos hablando acerca de cómo construir organizaciones que tengan de verdad al cliente en el centro y vamos a hablar de la cuarta pieza del modelo la cuarta estrella que tiene que ver con entender al cliente con comprender al cliente con la voz del cliente que es la voz del cliente la voz del cliente son todos aquellos mecanismos que tenemos en la organización que nos permiten escuchar al cliente entender qué es lo que está pasando y accionar en consecuencia a veces como es la voz del cliente uno tiende a asociar o tiende a pensar de que en realidad se trata de escuchar que por supuesto que está bien hay que escuchar la voz del cliente pero más importante que eso hay que accionar en consecuencia en vídeos anteriores vimos por ejemplo que una de las piezas era el diseño tenemos que diseñar y tener muy claro qué es lo que el cliente puede valorar para entregárselo después en la siguiente estrella decíamos que hay que lograr entregar ese diseño en forma sistemática porque si no el diseño queda en una linda presentación ahora más allá de que hagamos todo esto tenemos que entender realmente qué es lo que está pasando cómo está recibiendo el cliente todo esto cómo está funcionando y esta voz del cliente tiene una serie de mecanismos que pueden alimentarla esos mecanismos esos sistemas de distintas maneras por ejemplo una fuente muy importante es la voz o la comprensión el conocimiento de las personas que están en la línea de interacción con el cliente son las que normalmente saben más qué está pasando con el cliente entonces mecanismos que nos permitan no capitalizar ese conocimiento recoger esa voz de esos colaboradores que están en contacto con el cliente son muy valiosos las redes sociales son otros mecanismos de escuchar o monitorear la voz del cliente y hay un mecanismo más estructurado muy importante que son las encuestas que hay que usarlas bien usarlas en su justa medida pero es una herramienta valiosísima y que está realmente muy subutilizada cuando trabajamos estrategia por ejemplo con las organizaciones nos encontramos que la mayoría de las organizaciones no miden la satisfacción de sus clientes tal vez 9 de cada 10 por decir un número no es una estadística es una sensación pero la verdad es que la gran mayoría no mide la satisfacción de sus clientes y entendemos que esto es muy importante y uno cuando mide la satisfacción de sus clientes para decirlo en forma resumida uno puede medir dos grandes cosas si se quiere uno es la satisfacción general y allí hay algunos indicadores hay varios pero los más utilizados son lo que se llama el si sat customer satisfaction la satisfacción del cliente que típicamente es una pregunta del estilo considerando todo qué tan contento estás con nuestra organización y eso va de muy insatisfecho muy satisfecho está también el nps el nps que es el net promoter score que es como súper estándar y básicamente la pregunta es todos contestamos alguna vez algún nps la pregunta es en una escala de 0 al 10 qué tan probable es que recomiendes esto un familiar o un amigo y allí hay una cuenta que se hace para calcular el nps o sea estos son los más estándar digamos pero de alguna manera tanto el cisat como el nps funciona como el termómetro si esto es lo que te dice estoy bien o tengo fiebre ahora imagínense que yo llamo al médico y le digo doctor mi hija tiene 39 de fiebre que hago como la cura la verdad no lo sé porque esa fiebre puede tener distintos orígenes puede ser un tema de la garganta de las vías respiratorias puede ser un tema digestivo puede ser una herida que no lo sé no tenemos que entender más para saber cuál es la solución a esa fiebre digamos con los clientes y la satisfacción pasa lo mismo si el cisato el nps nos da mal eso quiere decir que tenemos fiebre ahora cómo resolver la fiebre bueno eso ya es otro problema por eso es importante cuando se diseñan las encuestas entender bien cuáles son las preguntas adicionales que hay que hacer sin que esto sea una tortura para el cliente pero si entender cuáles son las mínimas preguntas adicionales que tenemos que hacer para entender qué es lo que tenemos que accionar si en algún momento nos da fiebre así que esto es muy importante la voz del cliente les recomendamos fuertemente empezar a medir si no lo están haciendo de la satisfacción de sus clientes en el siguiente vídeo vamos a hablar de la última pieza del modelo de cómo construir organizaciones con el cliente en el centro